¡Woo! En la orillita de un río He tocando nuestro arte Hay unos cuentan y otros bailan de luna llena Una gitana se va a casar Esta noche vamos de fiesta En las noches sonarán guitarra y palma flamenca Y a la novia mirala con un parmuelo de seda Y a la novia mirala con un parmuelo de seda Y a la novia mirala con un parmuelo de seda Y a la novia mirala con un parmuelo de seda Y a la novia mirala con un parmuelo de seda Y a la novia mirala con un parmuelo de seda Y a la novia mirala con un parmuelo de seda Y a la novia mirala con un parmuelo de seda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!